Ahocha.info Ahocha.info Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han solicitado, una vez más, una reunión con los responsables del Departamento de Educación para tratar la situación de incertidumbre en la que se encuentra el profesorado de formación profesional en Navarra, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación que declara extinguir el cuerpo funcionarial de FP Técnico. Tras la entrada en vigor de la LONLOE, el Ministerio de Educación está obligado a dar los pasos necesarios para aplicarla, pero exigimos que no se deje de lado a los profesionales de formación profesional, a los que deben mantener todos sus derechos intactos. Los sindicatos de la Mesa Sectorial consideramos fundamental que despejen las incertidumbres que invaden a todo el profesorado de formación profesional técnico y trabajar conjuntamente en la propuesta que haga el Gobierno de Navarra. También es prioritario conocer el contenido de la futura Ley de Formación Profesional, ya que recogerá aspectos que forzosamente van a afectar a este colectivo. Creemos que, por responsabilidad, el Departamento de Educación ya debe estar trabajando todos estos temas. Como representantes del profesorado al que le va a afectar, debemos conocer cuáles son sus previsiones y propuestas y queremos participar en la determinación de los criterios que la Administración de Navarra va a defender ante el Ministerio de Educación. Todo ello nos lleva a reclamar de nuevo una reunión urgente con los responsables del Departamento que permita dar luz y respuestas cuanto antes.